Música Profesor asociado en esa misma escuela y el objetivo de la tesis es el empleo de unas técnicas matemáticas conocidas como métodos de orden reducido aplicados al estudio de performance, determinación de la integridad de motores de reacción, motores basados en turbinas de gas y bueno, veréis aquí en esta presentación realmente es una presentación muy sencilla, mi tesis es muy sencilla no tiene demasiado experimentación, no tiene cálculos demasiado complejos pero sí que es una tesis que es desde mi punto de vista ambiciosa todas las palabras que tenéis aquí expuestas en esta primera transparencia están puestas con un sentido, es decir, el empleo de estas técnicas lo que persigue es reducir tiempos de cálculo cuando nosotros estamos tratando de obtener información de los motores de reacción, bien sean en aviación en aplicaciones marinas también, en aplicaciones industriales lo que estamos buscando a día de hoy es sacar resultados de manera rápida que nos permitan pues no solamente conocer el estado de salud es decir, diagnosticar lo que le pasa a un motor en un momento determinado por ejemplo cuando salta una alarma sino también pronosticar, es decir, determinar y validar con un determinado margen de confianza hasta cuánto podemos seguir operando ese motor cuánto tiempo más puede durar hasta tener que llevarlo a depo hacerle un mayor overhaul, etc. Entonces, el ganar tiempo, el ganar segundos el ganar, bueno, ganar segundos ya sería una cosa como muy espectacular reducir el tiempo de procesado y la potencia de cálculo es algo que a día de hoy pues vale dinero y las empresas grandes como General Electric, Platt & Whitney en fin, todas estas grandes empresas que conocemos todos pagan por ello bastante ¿de acuerdo? Bueno, pues la idea que está detrás de estos órdenes reducidos es básicamente no quedarnos con toda la información de nuestro problema sino solamente con una porción es decir, nosotros sabemos resolver las ecuaciones tremendamente no lineales que rigen el comportamiento de los motores de reacción sabemos que son problemas que cuentan pues con un número relativamente importante de ecuaciones con un número importante de variables y sabemos resolverlo de manera directa con bastante facilidad nosotros lo que queremos es resolverlo de manera inversa ¿de acuerdo? y eso implica pues que tenemos que emplear distintas técnicas matemáticas para resolver ese problema las dos más conocidas y más utilizadas son los algoritmos genéticos que es una técnica pues por todos conocida ¿de acuerdo? que tiene la ventaja de que siempre es muy eficiente es muy eficaz pero consume mucho tiempo de cálculo si le aplicamos algo de inteligencia y pasamos de los algoritmos genéticos clásicos a enfocar hacia donde queremos apuntar la solución del problema mediante un método de gradiente que es algo hacia lo que apuntaban pues personas como Riti Singh o el señor Gaggi seremos capaces de reducir el tiempo de cálculo bastante nuestra idea es pasar de días u horas en resolver problemas inversos no lineales a segundos para poder aplicarlo en tiempo real en motores de aviación y en turbinas de gas entonces está muy bien hacer la presentación en industriales porque aunque yo soy aeronáutico de profesión pues mi bagaje profesional me ha llevado al sector industrial tanto para las compañías aéreas como para los operadores de turbinas de gas industriales el poder contar con esos análisis, esos diagnósticos y esa prognosis en tiempo real es algo que pensamos que puede tener pues un gran valor y todo el equipo que trabaja conmigo en los colegios de ingenieros aeronáuticos perseguimos ese objetivo, reducir los tiempos de cálculo nada más, muchas gracias aplausos